Si eres de los que les gusta escuchar la música con la mejor calidad posible, este video te interesa. Las plataformas de streaming ya están incluyendo un nuevo formato para las personas que nos gusta escuchar la música con la mejor calidad. Terminando este video vas a comprender perfectamente las diferencias y calidad que nos ofrecen las distintas plataformas de streaming y qué características hace que un archivo de audio sea de buena calidad o no. Si es la primera vez que llegas a este canal, mi nombre es Lorelly y si quieres aprender sobre música y temas que se relacionan a ella de ciencia y audio, además de conocer vidas de leyendas de la música y muchas cosas más, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Antes de entrar de lleno a revisar los formatos y calidad que ofrecen las diferentes plataformas de streaming, es muy importante que entiendas dos términos, frecuencia y decibeles. Si no sabes lo que significa frecuencia y decibeles, en la descripción te dejo links a mis videos sobre esos temas. Es muy importante que entiendas esos términos para entender los conceptos que hacen que un formato sea de buena calidad o no. Te voy a explicar qué es el sample rate o frecuencia de muestreo, el bit depth o profundidad de bits y el bit rate. Vamos a entender primero el bit depth o la profundidad de bits. El lenguaje de las computadoras está basado en un sistema binario que son el uno y el cero. Esos valores binarios se denominan bits. Entre mayor sea el número de bits, el peso del archivo va a ser mayor. Cuando se toman muestras de una señal, se almacena la información de audio muestreada en bits. Aquí es donde entra el juego la profundidad de bits. Esta profundidad de bits va a determinar cuánta información se puede almacenar. Un muestreo con profundidad de 24 bits puede almacenar más detalles y por lo tanto será más preciso que un muestreo de profundidad de 16 bits. El bit depth o profundidad de bits es la resolución de captura de una señal de audio en relación a la amplitud de onda. Recuerda que la amplitud de onda se refiere al volumen. Esta profundidad de bits va a determinar el mínimo y máximo de decibeles que una señal puede tener. A este rango de máximo y mínimo de decibeles se le llama rango dinámico. A mayor profundidad de bits, menos ruido vamos a tener en la señal porque las muestras que se toman de la amplitud de onda son más precisas y tendremos un mayor rango dinámico. Para ser más explícitos vamos a ver cuál es el número máximo de valores que puede almacenar cada profundidad de bits. De 16 bits podemos almacenar hasta 65.536 niveles de información. Con 24 bits podemos almacenar hasta 16.777.216 niveles de información. Como puedes ver la diferencia en el número de valores posibles entre 16 y 24 bits es bastante. Un audio digital de 16 bits tiene un rango dinámico máximo de 96 dB, mientras que una profundidad de 24 bits nos va a dar un máximo de 144 dB. El audio con calidad de CD se graba a una profundidad de 16 bits porque sólo queremos tratar en general con un audio que sea lo suficientemente fuerte como para poder escucharlo, pero al mismo tiempo no lo suficientemente alto como para dañar nuestros oídos o el equipo de audio. Vamos a ver ahora el sample rate, también llamada frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es el número de muestras por segundo con la que se registra una señal de audio analógica. Entre más muestras se recopilen por segundo, los datos capturados se acercan más al sonido análogo original. En una grabación de CD de audio digital típica, la frecuencia de muestreo es de 44.1 kHz. Quizá te preguntes por qué la frecuencia es tan alta cuando el oído humano sólo puede escuchar frecuencias de hasta 20 kHz en el mejor de los casos, y esto se debe al teorema de Nyquist. Este teorema establece que para evitar cualquier pérdida de información al tomar muestras digitales de una señal, se debe muestrar a una velocidad de al menos el doble de la frecuencia de la señal esperada más alta. Una profundidad de bits de 16 bits para una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz es suficiente para reproducir la frecuencia audible y el rango dinámico para una persona promedio, y fue esta la razón por la que se convirtió en el formato de CD estándar. Otro concepto que es importante entender es el bitrate. El bitrate o la tasa de bits se refiere al número de bits transmitidos o procesados por una unidad de tiempo. Es como la frecuencia de muestreo, pero en cambio lo que se mide es el número de bits en lugar del número de muestras. La tasa de bits se usa más comúnmente en un contexto de reproducción y transmisión que en uno de grabación. Este término también es frecuente en multimedia y redes. Sin embargo, en la música una tasa de bits más alta se asocia comúnmente con una calidad más alta. Esto se debe a que cada bit de un archivo de audio captura un dato que podemos usar para reproducir el sonido original. Así que en esencia, entre más bits pueda caber en una unidad de tiempo, más cerca se estará de recrear la onda de sonido original y por lo tanto más precisa será como representación de la canción. Desafortunadamente una tasa de bits más alta también significa un tamaño de archivo más grande, lo cual no conviene cuando el espacio de almacenamiento y el ancho de banda son una preocupación. Hace varios años atrás era muy importante para muchos de nosotros saber las diferencias entre los formatos de audio. Necesitábamos saber la diferencia entre archivos como WAF, MP3, AIF, saber qué formato se escuchaba mejor o qué formato pesaba más porque teníamos que decidir entre calidad de audio y capacidad de almacenamiento de los CDs o reproductores de audio como MP3, iPod y otros. La tecnología ya ha avanzado muchísimo y actualmente la mayoría de las personas utiliza alguna plataforma de streaming de audio para escuchar su música. Este vídeo se iba a tratar originalmente de los diferentes formatos de audio, pero si no estás dentro de la industria de la música y no te dedicas a grabar, las características del formato de audio ya no es tan importante. Lo más seguro es que ya ocupes alguna plataforma de streaming como Spotify, Apple Music, Amazon Music o alguna otra y muy probablemente no te des cuenta de la calidad de audio que te ofrece cada plataforma. Por eso decidí enfocarme más a hablar en términos generales de los formatos de audio y enfocarme más a lo que nos están ofreciendo las diferentes plataformas de streaming más importantes. En términos generales hay dos categorías en las que se agrupan los archivos de audio. Estas categorías son formatos de audio sin compresión y con compresión. De los formatos de audio con compresión están los formatos sin pérdidas de calidad y con pérdidas de calidad. Obviamente aquí va a depender la calidad o pérdida que vas a experimentar como oyente. Básicamente una pista sin comprimir es una reproducción del archivo de audio original, donde las señales del mundo real se transforman en audio digital. Uno de los primeros formatos de audio digital, que es el formato de CD, es un audio sin compresión y como lo comenté hace ratito, este formato está a 16 bits y 44.1 kilohertz. A partir de esto vamos a ver qué calidad ofrecen las plataformas de streaming y si la calidad es la misma que si escucháramos un CD. Vamos a empezar con Spotify. La característica principal de Spotify es que es excelente para conocer mucha música nueva y la plataforma es muy fácil de usar. Spotify sigue siendo la forma más popular y accesible de tener guardada tu música. No sólo ofrece una calidad decente de 320 kilobits por segundo, sino que cuenta con una biblioteca de más de 40 millones de canciones. Gracias a las aplicaciones intuitivas de iOS y Android y la compatibilidad con numerosas teles inteligentes, altavoces conectados y otros equipos AV, se puede tener la plataforma y reproducir en prácticamente cualquier dispositivo. El servicio es conocido por sus nuevos algoritmos de descubrimiento de música, que compilan excelentes listas de reproducción semanales adaptadas a tus gustos musicales. Y entre más escuchas, más evolucionan estas listas de reproducción y es una excelente razón para elegir Spotify como tu servicio de transmisión. Por 115 pesos al mes por una cuenta individual, 149 por dos personas y 179 familiar, Spotify te ofrece la experiencia más completa e incluso ofrece una cuota especial para estudiantes por 57 pesos al mes. Además, si no tienes dinero para pagar una suscripción, existe un nivel gratuito que ofrece transmisiones de menor calidad respaldadas por anuncios. La mejor opción dentro de la configuración de calidad de transmisión de Spotify en este momento es muy alta, que ofrece pistas de audio con una tasa de bits de 320 kilobits por segundo. En comparación, un CD contiene una tasa de bits de 1411 kilobits por segundo. Por lo tanto, la calidad de CD de alrededor de 1411 kilobits por segundo sería algo buenísimo para los suscriptores de Spotify que gusten de mejor calidad de audio, pero a un Spotify no llega esto. Recuerda que una tasa de bits más alta significa más información, lo que se traduce a un mejor sonido. Así que está interesante saber lo que va a ofrecer Spotify en poco tiempo. Aunque todavía no sabemos cuánto costará ni la fecha de lanzamiento oficial, sí sabemos que va a brindar a los suscriptores la oportunidad de escuchar música en formatos de audio sin pérdidas con calidad de CD. Razones para suscribirte a Spotify. Las funciones de descubrimiento y recomendaciones. La interfaz es intuitiva y que puedes tener la opción de usarlo sin paga pero con anuncios. Las razones para no suscribirte. No ofrece aún transmisiones de alta definición. Apple Music. Característica principal. Es un atractivo servicio de transmisión con análisis y selección inteligente, además de un amplio catálogo y muy buena calidad de sonido. Como era de esperar, Apple Music está dirigida directamente a los usuarios de Apple. Si estás completamente dentro del ecosistema de Apple, Apple Music tiene mucho sentido. Cuesta 100 pesos al mes. También hay una oferta para estudiantes de 49 pesos mensuales, además que también hay una membresía familiar que cubre hasta 6 personas por 149 pesos mensuales. Si bien no hay una versión gratuita, Apple está a unos días de dar el servicio de audio sin pérdidas y audio espacial con Dolby Atmos. Sobre el Dolby Atmos te voy a platicar en el siguiente video, así es que si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ese video y muchos más adelante. Este servicio de audio sin pérdidas y Dolby Atmos lo va a ofrecer Apple sin cobrar un peso más. A partir de este mes de junio de este 2021, su catálogo de 75 millones de canciones va a estar disponible en calidad de CD de 16 bits 44.1 kilohertz, con 20 millones de canciones disponibles en alta resolución de 24 bits y entre 48 y 192 kilohertz en el lanzamiento, aumentando a las 75 millones disponibles para fin de año. Ya sea que estés usando la aplicación de escritorio o móvil, la interfaz es fácil de navegar con un diseño simple pero muy efectivo. El servicio hace un gran trabajo al seleccionar listas de reproducción y ofrece recomendaciones útiles e inteligentes. En comparación con pistas similares en Spotify, que son transmisiones de 320 kilobits por segundo, las de Apple tienen mayor sutileza y más espacio alrededor de los instrumentos. Si eres usuario de Apple, este servicio es lo suficientemente bueno como para atentarte a salir de Spotify. ¿Por qué suscribirte? Por las recomendaciones inteligentes, su interfaz inteligente y muy buena calidad de sonido. ¿Por qué no suscribirte? Hay muchas opciones rivales. Amazon Music es un fuerte rival de Spotify y particularmente atractivo para aquellos en el redil de Amazon. Spotify podría ser la elección más popular y la número uno cuando se trata de servicios de transmisión de música, pero el equivalente de Amazon, Amazon Music Unlimited, también es muy buena opción. Si cuentas con el servicio de Amazon Prime, sin pagar un peso más, tienes acceso a una librería de 2 millones de canciones. Para poder tener acceso al catálogo completo de 70 millones de canciones, debes pagar por el Amazon Music Unlimited, que tiene un costo de 99 pesos al mes en un plan individual y 149 pesos al mes en plan familiar. Además, Amazon ahora incluye su biblioteca Amazon Music HD, que aunque aún no está disponible en México, es parte de Amazon Music Unlimited sin costo adicional. Las pistas de Amazon Music HD tienen una calidad de CD de 16 bits, 44.kHz, más millones más en 24 bits y hasta 192 kHz. Amazon Music Unlimited es compatible con teléfonos inteligentes y tablets a través de sus aplicaciones de Android y iOS y para PC y Mac a través de su reproductor web o aplicaciones de escritorio. Las tablets y televisores Fire también son compatibles, mientras que algunos sistemas para automóviles y productos de audio, incluidos los altavoces Amazon Echo y Sonos, también son compatibles con el servicio. En el caso de México, como lo mencioné hace ratito, Amazon aún no ha lanzado su servicio de música HD, pero con la llegada de ese formato a Apple Music en junio, seguramente la situación va a cambiar. Habrá que esperar cuándo llega y si el costo va a ser el mismo. ¿Por qué suscribirte? Las listas de reproducción diversas, el soporte de la plataforma amplia y mayor sutileza sonora que Spotify. ¿Por qué no suscribirte? Mejor descubrimiento de música en rivales. Y terminamos con Tidal. Su característica principal, audio de alta calidad con una amplia gama de contenido. El costo por Tidal Premium es de $99 pesos al mes y Tidal Hi-Fi es de $199 pesos al mes. Además de las transmisiones con calidad de CD, como parte del paquete de alta fidelidad por $199 pesos al mes, puedes acceder a millones de pistas de audio de alta resolución, que generalmente son 24 bits a 96 kHz y pueden llegar hasta 24 bits a 192 kHz. Los Tidal Masters son archivos de música que están codificados utilizando la tecnología MQA, Master Quality Authenticated, que permite un empaquetado más eficiente de los datos de alta resolución. Puedes acceder a Tidal a través de iOS, Android, computadora de escritorio y una buena variedad de otras plataformas como Sonos. Es muy fácil de usar y la calidad de sonido es excepcional en todos los ámbitos, con transmisiones con calidad de CD que muestran grandes niveles de detalle y los formatos de alta resolución lo llevan a otro nivel. Tiene un catálogo de 70 millones de pistas también disponible para transmitir en 320 kbps a los suscriptores de su nivel premium de $100 pesos por mes. Si estás buscando la mejor experiencia de transmisión de alta calidad, Tidal sin duda es una excelente opción. Si contratas el servicio Tidal Hi-Fi, incluye también Dolby Atmos y Sony 360 Reality Audio. ¿Por qué suscribirte? Tiene mucho mejor calidad de sonido que sus rivales, sus pistas de Masters en alta resolución y la interfaz intuitiva. ¿Por qué no suscribirte? El precio y algunas pistas de Masters son difíciles encontrar. Ahora, ya que sabes las diferencias entre las diferentes plataformas de streaming y la calidad de audio que te ofrece, tienes que saber algunas cosas. No vale la pena que te suscribas y pagues por la más alta calidad de audio si no cuentas con bocinas o audífonos que puedan reproducir y entregarte esa alta calidad. Si tienes equipo que pueda reproducir esa calidad de alta definición, sí sería bueno que pagaras por ese servicio. Ahora igual, antes de pagar por un servicio que te ofrezca la más alta calidad, te recomiendo que te suscribas al servicio gratuito que te ofrecen por 30 días todas las plataformas de streaming y compares en tu sistema de audio o audífonos si puedes percibir la diferencia entre calidad baja y calidad de alta definición. Hay personas que no tienen el oído tan sensible y no pueden diferenciar entre calidad de CD y un formato mp3 y eso es muy normal. Te recomiendo que si eres suscriptor de Apple Music o de Spotify ve ajustes y cambia las calidades de audio y primero checa si puedes percibir esa diferencia. Prueba con una de las canciones que más te gusta escuchar y que creas tú que está mucho mejor grabada. Prueba primero con la peor calidad, luego súbele a la más alta calidad ya sea en Spotify o Apple Music y revisa esa misma canción en Tidal con tu prueba de 30 días. Checa si notas la diferencia entre las diferentes calidades y a partir de esto ya puedes tomar una decisión de qué tipo de servicio es el que quieres pagar. Obviamente si tienes equipo que reproduzca audio en alta definición, no dudo de que eres un audiófilo y seguramente puedes identificar la diferencia entre diferentes formatos. Ahora, si te gustaría cambiarte a otra plataforma pero nada más piensas en el tiempo que vas a perder en cambiar toda tu biblioteca musical de una plataforma a otra, te tengo una solución. Existen plataformas que te ayudan a migrar tus playlists de una plataforma de streaming a otra. Una de las plataformas que te ofrecen este servicio es TuneMyMusic. Puedes usarla de forma gratuita que te permite transferir hasta mil pistas pero no sincroniza tus playlists. Eso quiere decir que si te gustaría mantener tu suscripción en Spotify y Apple Music por ejemplo, las playlists no se van a actualizar en automático. Existe también una suscripción de pago donde te permite transferir un ilimitado número de canciones. Además que sí te permite también la sincronización entre playlists en automático. Esta suscripción de pago tiene un costo de 4.5 dólares mensuales y puedes contratar anualmente y te saldría en 2 dólares mensuales. Ya sabes ahora la diferencia general entre formatos y las ventajas y desventajas de cada plataforma de streaming. Si te gustaría que hablara más a fondo sobre los diferentes formatos de audio déjamelo saber en los comentarios. La próxima semana voy a sacar un vídeo hablando sobre lo que es Dolby Atmos que es algo que están implementando ya las plataformas de streaming y que los equipos de audio ya también están dando como valor agregado. Si te gustó este vídeo no olvides darle like y compartirlo. Si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Si llegaste hasta el final de este vídeo muchísimas gracias. Nos vemos pronto.